Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next, lo habíamos anunciado, está aquí con nosotros el Secretario de Turismo y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, estuvimos charlando como una hora antes de salir al aire, pero bueno. Distendidos, en la verdad que muy bien. Está bien, bueno, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Rubén? Bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, estás venido con el mate, pareces uruguayo. Sí, 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 este equipo siempre está en el auto, está, es el equipo del auto. Así como ves, es un termo chiquito, pero me acompaña a todos lados. Y sí, el mate para mí es una compañía, en oficina, afuera, en todos lados. Está muy bien. Bueno, ¿cómo, no fue bueno este fin de semana largo, no? Por diversos factores. No, fue un fin de semana moderado, nosotros lo tratamos de, a ver, lo trabajamos bien en promocionarlo en distintos lados, pero sabíamos a dónde estábamos apuntando, qué es lo que se podía llegar a manifestar. Y fue así como nosotros pensábamos, ¿no? Teníamos un día del padre y un día domingo, que eso también tracciona, que la gente se quede un poco más a nivel familiar. Teníamos varias elecciones a nivel nacional, que eso también influye mucho. Santa Fe, obviamente, que es un pilar fuerte para nosotros. Algo que no teníamos previsto, pero que se dio, que fue el corte de luz también. Eso hizo también a que la gente se desoriente un poco. Sí, el clima horrible no ayudó tampoco. Exactamente. Bueno, varios factores que no colaboraron a que sea un fin de semana bueno. Y la situación económica a nivel país, que también eso, uno lo ha aclarado, que tan próximo a lo que son las vacaciones de invierno, uno, a ver, cuando la situación económica es distinta, uno se programa y dice, bueno, podemos salir fin de semana de por medio. O vemos al año cuántos fines más largos que tenemos y ya uno se planifica para salir. Pero cuando la situación no acompaña, uno empieza a seleccionar. Entonces, al estar muy próximo julio y una familia que generalmente puede salir con los cuatro, una familia tipo, eso genera un gasto y dice, bueno, cuidémonos un poco al momento de salir. El precio del combustible también, porque hoy moverse en un vehículo cuesta. O sea, ya creo que se nos viene otro incremento de combustible más. Así que todos esos factores que antes no los teníamos en cuenta dentro de lo que era el ámbito turístico o al momento de planificar las vacaciones, hoy sí los tenemos. Julio, ¿cómo pinta? Ahí va a haber un fin de semana extra largo, ¿no? Sí, sí, Julio. Nosotros lo veníamos trabajando ya hace un tiempo. Nosotros estamos, bueno, vos sabés muy bien, activamente estamos en varias provincias. Próximamente estamos yendo a lo que es la Agroactiva, que va a ser uno de los eventos más grandes del año en cuanto a convocatoria. Estuvimos en San Juan, estuvimos en Termas, estuvimos en Paraná hace poco. Esas son acciones directas donde van los chicos a promocionar con tarifa, que es lo primero que hoy pregunto a la gente que se acerca o a donde nosotros vamos a hacer una acción de prensa. Bueno, lo primero que se nos viene, lo que tiene la gente en mente es cuánto cuesta, cuánto cuesta Carlos Paz en julio o en verano. Así que en ese sentido, la verdad que uno le manifiesta, el sector, como lo hemos hablado varias veces, ha acompañado, hoy tenemos nosotros tarifas que son accesibles en cuanto a hotelería, gastronomía, y eso posibilita tener un dinamismo dentro del turismo, ¿no? Si fuera que tenemos nosotros un piso base del sector privado que es alto, se nos complicaría porque, bueno, vuelvo sobre la situación económica que no es la más favorable para el turismo, ¿no? Claro. El tema, sobre todo con la hotelería, es que la rentabilidad es cada vez más baja, ¿no? Digo, no, es imposible trasladar no solo la inflación, sino los aumentos de gas, de luz, de agua, de lo que fuera, de los servicios. No hay forma de trasladarlo al precio porque si no, no te viene la gente. Totalmente. Hoy, la hotelería, y hablando de una gama de lo que es uno y dos estrellas, son las pymes, las pequeñas empresas, que lo más están sufriendo, donde si uno hace una sumatoria de impositivas son, no sé, creo que eran más de 30 impuestos que tienen en lo que hace la hotelería. Y la rentabilidad obviamente baja. Uno sí tiene que trasladar al precio demostrador, al precio público, con todos los incrementos de esas tarifas o esos impuestos que tiene el hotelero, tendríamos que estar hablando de una habitación doble, en base doble, en 3.000, 4.000 pesos, cosa que no se podría vender tampoco. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de hotel absorbe esos costos y trata de mantener esta pequeña pyme. Pero llega un momento que se hace insostenible. Nosotros, a ver, tratamos de interactuar, si bien dentro de todos esos impuestos lo mínimo que hace es la parte impositiva a nivel municipal. Generalmente lo más grande hace impuestos que están fuera del alcance nuestro, del Estado, como en el caso de la luz, del agua, del gas. Son impuestos que por ahí generan un impacto en meses de baja que, como te digo, es insostenible. Siempre hablando del 1 y 2. Generalmente el 3 y 4 tiene un dinamismo diferente. Por ahí tiene hoteles que superan las 40 habitaciones donde permite trabajar con un sistema estudiantil también, que hoy el segmento estudiantil para Carlos Paz es muy fuerte. Trabajan con agencias. Bueno, le da otro dinamismo diferente a un hotel un poco más chico que no supera por ahí las 10, 12 habitaciones donde hay que trabajar de forma un poco más pequeña. Pero, y otra cosa, también tenemos 420 hoteles en la ciudad. Es un número significativo al momento de la competitividad. Pero, bueno, por un lado, tenemos pro y tenemos las contras. Los pro que tenemos es que tenemos una ciudad acorde para recibir cualquier tipo de congreso, de feria, olimpiadas, donde nos hablan de 500, 1.000, 1.500 personas y Carlos Paz tranquilamente lo puede absorber a esas cantidades. Así que, por ese lado, ese es el pro que tiene Carlos Paz y estar ubicado al centro del país con un aeropuerto de 18 minutos, que en estos momentos de lo que es el turismo, la conectividad juega un rol importantísimo. Faltaría un transfer, ¿no?, desde el aeropuerto a Carlos Paz. Sí, ahí lo estamos... Nosotros ya hicimos las primeras charlas, tuvimos charlas con la gente de ERSA, que es hoy el que está haciendo el transfer de lo que es el aeropuerto Córdoba a Ciudad de Córdoba. Ellos están dispuestos a juntarnos. Generalmente, por ahí estamos esperando de pasar las elecciones para volver a sentarnos y replantear la situación. poner un transfer que no sea diario o por lo menos que cubra los momentos, la mayor cantidad de vuelos que tienen, que eso está medido por aeropuertos 2.000, nos pasan el horario donde mayor afluencia tenemos nosotros de arriba al aeropuerto Córdoba, sería cubierto por eso, ¿no? Pero bueno, esto hay que aceitarlo un poquito más. Hay otras empresas que también quieren trabajar sobre eso. Pero ya pensando en la posibilidad que tenemos nosotros de la nueva terminal de Omnibus, que sería en el predio de Costa Azul, donde ya ahí se podría hablar de un transfer, no solamente de lo que va a ser Minibus, como va a quedar acá en el centro, sino que también los micros de Gran Porte con una conexión al aeropuerto Córdoba. La empresa que, creo que son dos empresas que se han presentado al concurso, en caso de que ganen, y eso en las propuestas que hacen también está incluido ese transfer a aeropuerto Córdoba-Carlos Pan. El tema es la rentabilidad, obviamente, ¿no? Totalmente, eso en su momento estaba la empresa Fornobus, que estaba haciendo ese transfer, obviamente en una cuestión de costos. Hoy el transporte, al no tener un subsidio del Estado, también cuesta un poco más mantener esas líneas, obviamente cuando es escaso el movimiento. Pero hoy, ya con esta conducta, esta educación que tiene Argentina, fíjate vos que es dentro de los países de Sudamérica, comparándolo con Brasil, Bolivia, Uruguay, es uno de los que menos vuelos tiene. Tiene la conducta de volar, ¿no? Recién ahora se está, con esta revolución aérea que comenzó Gustavo Santo a nivel nacional, se está potenciando un poco más y los vuelos de cabotaje se están ampliando de a poco. Entonces, eso también hace que haya mayor fluidez al momento de arribo en el aeropuerto y mayor cantidad, obviamente, de traslados a todo lo que es Punilla, porque no hablemos solamente de Carlos Paz, sino que hablamos de todo lo que es el Valle de Punilla, que ese transfer estaría cubriendo. Porque hoy, viste, la gente que viene, quiere venir a Carlos Paz y viene en avión, le resulta cómodo y barato, pero cuando le decís que un remiso, un taxi, por ahí te va a salir mil pesos desde allá, o sea... Sí, 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 es uno de los temas, pero vos fíjate, Rubén, que, bueno, uno tiene por el trabajo que tengo, la posibilidad de viajar, y los principales aeropuertos de los países, tanto de Chile, Uruguay, Paraguay, el de Asunción, y de Brasil, el de Galea o no el que está dentro de lo que es Río de Janeiro, no están a menos de 40 minutos al centro de la ciudad, con costos que van arriba de los 1.000 a 1.200 pesos, trasladando la moneda, no así porque hay un cambio. Entonces nosotros no estamos muy errados en distancia, y generalmente ahora, con esta sistematización que se hizo de lo que es el nudo vial y que nos acercó la posibilidad de llegar al aeropuerto de forma más rápida, el tiempo se ha achicado, los costos se mantienen, hoy estamos en la razón de 900 a 1.000 pesos, lo que cobra un remis, como decía, que eso se puede bajar al 50 hasta el 60% si se establece un transporte público para ese tránsito. Está muy bien. Está claro que ciudades como Carlos Paz o la costa atlántica en verano se venden prácticamente solos. En invierno obviamente tenemos una desventaja por lugares que tienen otros atractivos, que Carlos Paz no los puede tener nunca, que tienen que ver con la nieve y demás, esto es evidente. Sí, Carlos Paz se fue ganando un lugarcito en lo que es invierno, nunca fuimos un destino nosotros por excelencia, ni está en nuestro pensamiento salir a competir con los destinos de nieve principalmente, como el caso de Potrerillo, San Martín de los Andes o lo que es Chapelco también. Simplemente se ha ganado un lugar, esto también nace a lo que estuvimos hablando con vos antes del aire, de cómo se han jerarquizado muchas plazas hoteleras a climatizar, a poner todo lo que es el sistema de peletas climatizadas, a brindar servicios de spa, que eso es muy buscado en este momento obviamente de frío en la ciudad, más allá de los atractivos naturales que tiene la ciudad y salir y por ahí tenemos la suerte de encontrar la nieve a 30 o 40 kilómetros de acá en las altas cumbres. Pero Carlos Paz se ha ganado ese lugarcito, hoy podemos decir que nosotros tenemos una temporada invernal, donde los empresarios teatrales también se animaron y han apostado por la plaza, y hoy ya tener más de 6 obras teatrales confirmadas para lo que va a ser julio, para nosotros es muy bueno porque arrancamos con una, con dos, con tres, y hoy ya podemos decir que se ha consolidado lo que es el teatro para vacaciones invernales. El teatro que nos reconoce a nivel nacional, pero también de la mano del teatro vienen otras actividades más complementarias que el turista también puede elegir. Sí, seguro. Es importante esto que planteás. Estamos en época de campaña política, imagino que lo sabrás. Todas las fórmulas, o casi todas, dicen, no sé, vamos a ampliar la posibilidad de que en Carlos Paz venga gente, salir de la baja estacionalidad, algunos candidatos hasta hablan de turismo 365 días del año, critican mucho la tarea que haces o que no haces vos, ¿cómo vas viviendo todo eso y cómo lo ves? Sí, mira, justamente lo hablaba esta mañana en un programa también colega tuyo, yo milito desde los 17 años que estoy en política, varias campañas encima, podría decir del año 2003 hasta la fecha, entiendo lo que es la política, entiendo lo que es un año electoral, donde salen distintas propuestas, lo que nunca lo voy a entender ni lo aceptamos tampoco, es el engaño a la gente, el engaño o la mala publicidad. Cuando lo hablamos esta mañana en cuestiones de esta que vos mencionabas recién, de decir, bueno, propuestas que nosotros ya las hemos instalado, que las estamos haciendo, quizá desde el silencio porque no son públicas, pero hoy Carlos Paz, hablando desde el turismo, se ha ganado un lugar a nivel nacional con todo lo que te imagines, entonces nosotros estamos pensando de acá hacia adelante en un égido ampliado, donde tenemos la posibilidad histórica de pensar un Carlos Paz distinto, pero planificado, cosa que nunca se hizo en nuestra ciudad. Uno entiende que estamos en campaña y van a salir a vender papelitos de colores por todos lados, necesitan la gente saber bien qué es lo que es real y qué es lo que no. Nosotros, del año 2011 y previo al 2011, durante la campaña, siempre se hizo campaña con los pies sobre la tierra. Nunca se prometió nada de lo que nosotros no podíamos llegar a cumplir, y por ahí esas promesas de campaña que son irrisorias, por ahí son idilios al momento de llevarlos a cabo, porque uno desde la función pública sabe que por ahí no son viables, y ese es el engaño que nosotros por ahí no queremos permitir que la gente pueda absorber, pero bueno, yo creo que hoy tenemos un público que participa o activamente, no políticamente, pero con su opinión y sabe dónde está parado. Hoy ya no sé, a la gente no la convencés con promesas, hoy si no sos más certero, creo que hay una, esto viene también por el descreimiento hacia la política en general, y acá ya hablamos de estratos nacionales, donde la gente ya está muy cansada, está cansada de escuchar a dos candidatos peleándose, o con las distintas agresiones en todas las redes sociales, creo que eso lo está dejando de lado, y realmente lo que trata de buscar la gente es algún tipo de solución que sea viable, pero que sea certera, ¿no? Por eso, lo que yo te decía del 2011 cuando hacíamos campaña, siempre lo hacíamos desde el pensamiento lógico, y decir, bueno, esto se puede llevar adelante. Hablamos de un estadio, de la arena, que hoy es una realidad, hablamos de funcionalizar todos los predios deportivos, y son realidades, hoy tenemos inversiones que van de los 7 millones a los 127 millones como la arena, en todo lo que se habla en términos deportivos, ¿no? Con dos propuestas muy claras para la ampliación del égido, pensando en la parte de turismo rural, en turismo sustentable, pensando en la parte deportiva, en centros deportivos municipales, cuestiones que están evaluadas, trabajadas por ingenieros, por arquitectos, donde nosotros, te vuelvo a decir, no pensamos en un idilio o una utopía, sino que pensamos en cuestiones más lógicas, pensando también económicamente, de dónde estamos parados, y con qué uno puede llevar adelante esas cuestiones que se prometen, ¿no? Pero bueno, estamos en campaña, y parece que estar en campaña vale todo. Vale todo, vale el engaño, vale la falta de respeto hacia los demás. Nosotros lo que valoramos es, no nos va a escuchar a ninguno de nosotros hablar mal de ningún candidato. Siempre tratamos de hablar de lo que se hizo y de lo que se va a hacer, pero personalmente lo dejamos de lado porque creemos que la gente ya en este momento no está para esas cuestiones. ¿Y cuánto te duelen las críticas personales, digamos, cuando se critica tu trabajo? No, doler no porque, como te digo, uno como que ya está acostumbrado de estas situaciones. A ver, si podemos decir que duele el engaño, porque decir, por ejemplo, escuchar a un candidato que diga vamos a hacer un polideportivo nuevo siendo que se está construyendo uno, digo, hay cuestiones que son, que está a la vista, que se están haciendo, o vamos a hacer distintas cuestiones del turismo que se están haciendo ahora, que la estamos haciendo nosotros. ¿Por ejemplo? Y nosotros ya tenemos gestionado en la provincia todo lo que son las bicisendas, tenemos gestionado todo el sistema de bicicletas gratuitas para la ciudad, cosa que lo tenemos desde el año pasado, que es un proyecto en conjunto de la provincia con Carlos Paz. Es un formato que nosotros tomamos de la ciudad de Buenos Aires, que hoy se está estableciendo, ahora se están bajando lo que son los monopatines eléctricos, que también nosotros tenemos una propuesta para hacerlo. Lo que pasa es que no es solamente bajar el sistema de bicicletas, porque está la empresa que lo puede hacer, sino que hay que primero hacer el sistema de ciclovías. Es estudiar bien la ciudad, cómo conectar un punto con otro para que no sea peligroso también para la circulación. No es tan sencillo. Exactamente. No recuerdo ahora de algunas propuestas que hablaban de... Y turismo de reuniones, por ejemplo. Bueno. Vos fijate que Carlos Paz, ya desde el año pasado que nosotros venimos trabajando en su momento con el Ministerio de Turismo de la Nación, con todo lo que hace a Turismo de Reuniones. El 2 de octubre vamos a participar de lo que es el GBTA, que es todo lo que hace al turismo de negocio, uno de los fragmentos más importantes que hace al turismo a nivel mundial, donde ellos mismos nos han invitado a nosotros porque han visto lo que genera Carlos Paz en lo que es Congreso. Hoy, si bien nosotros, el turismo deportivo y el turismo de reuniones, a Carlos Paz le ha dado ese movimiento que le faltaba en temporada baja. Y lo venimos trabajando nosotros junto con la agencia y con lo que es el Ministerio, hoy Secretaría de Turismo de la Nación. Trabajamos sobre las normas ISO, cosa que nosotros no lo hacemos público. Pero hoy Carlos Paz está certificado con normas ISO. Son normas que uno no las compra, digamos, no los gestiona políticamente, sino que eso... Hay una auditoría previa, hay un examen riguroso que hay que pasarlo, y eso se valora por ir a ambos. Directamente hay cuestiones que no las manejamos nosotros. Y distintas cosas más que, como te digo, trabajamos del silencio, no las hacemos públicas, sino que las trabajamos del silencio que hoy se están trabajando. Tenía otra en mente, ahí no me acuerdo cuál era otra de las propuestas que había escuchado, pero... Bueno, turismo 365 días del año. 365, sí. Mirá, el turismo ha evolucionado, y creo que vos también lo conocés un poco. Hoy ha cambiado la forma de vacacionar hasta la gente. Sí, claro. Fíjate que 10 años atrás, 5 años atrás, vos tenías un turismo de 15 días, hablamos de quincenas, hablamos de 10 días. Hoy es remoto pensar en eso, hoy pensamos más... En los 70 la familia por ahí se iba dos meses. Yo lo hacía, nosotros con mi familia hacíamos 15 días de vacaciones, cosa que, bueno, eso era otra forma de vacacionar. La globalización mundial también ha influido en todo lo que es el turismo. Hoy tenemos nosotros un turista que conoce el mundo, que conoce Sudamérica, que viaja. Eso hizo que al momento de salir, salir de su destino o elegir el destino, haya mayor competitividad. Hoy, o hablar 10 años atrás, o hablar de los destinos nacionales, era Carlos Páez y Mar del Plata. Hoy cada provincia, cada provincia tiene explotado su turismo. Y vos lo podés ver desde Salta, San Juan, Mendoza, más allá de su geografía, tienen explotaciones turísticas, hasta pequeñas ciudades también lo hacen. Eso hizo a que el turista tenga una mayor diversidad al momento de elegir. si vos te quedaste en la propuesta, va a costar mucho más. Claro, hay que ser muy dinámico. Exactamente. ¿Qué pasa? Las exigencias también son mayores. Como te digo, uno que sale, que conoce el mundo, cuando vacaciona en Argentina, o vacaciona en Carlos Paz, o en Mar del Plata, o en cualquier destino, trata de exigir o de pedir lo mismo que ve en otros lugares. Eso hizo también que el sector privado reinvierta en su establecimiento. Hoy el sector que no ha podido invertir y se ha quedado en el tiempo, le está costando, y es lo que hablábamos recién de las pymes, de las pequeñas empresas, donde esto también tiene que ver con una falta de, y acá soy crítico a nivel nacional, de decir, un salvataje de créditos blandos para que las pequeñas pymes puedan salir y sobrevivir. Y un estímulo al turismo también, ¿no? Totalmente. Es cierto esto de que los hoteles pagan muchísimos impuestos que no pagan cabañas o otros espacios, eso es real. Totalmente. Hoy estos más de 30 impuestos que paga el hotelero que se traducen en seadadía, dicapí, fargentores, impuestos pequeños que si uno los suma hace un monto importante. Y estos créditos blandos que hacen que uno pueda reinvertir, que en su momento se han sacado a nivel nacional con créditos con el Banco Nación, que eran créditos que iban de 3 millones a más para emprendimientos turísticos, pero con cuotas muy elevadas que un hotel pequeño, familiar, no lo puede pagar. Entonces, esa es la parte que uno lo ha establecido, no ha sido crítico, pero lo ha hablado con las entidades nacionales donde decir que pasa por otro lado, no pasa por proporciones. Hoy las tasas de interés de los créditos son imposibles. Hoy se volvió imposible. Hoy sacar un crédito es imposible poder aguantar las cuotas, más con la carga social que tienen, estamos siempre hablando de una pequeña empresa, ¿no? Claro. Todo eso hace que nosotros tengamos un sector bastante castigado de lo que es la parte hotelera más que todo. Pero volviendo al concepto general de lo que es un turismo todo el año, si se puede llamar, hoy es difícil mantenerlo. No es, hay que entender un poco de qué es lo que busca el turista. Hoy tenemos un turista que busca cosas nuevas, busca la innovación, es muy inquieto, no es que se te queden en un lugar los 15 días, 10 días, no. Hoy tenemos noches de 3 a 4 noches, es el promedio general de todo el turismo pero a nivel mundial. A ver, turistas en Carlos Paz los 365 días del año hay, lo que pasa es que no en la cantidad que necesitaríamos. Totalmente, y esto también va aparejado, uno dice, hemos tenido una temporada que no ha sido la más lógica, pero también hay que entender la condición del contexto económico nacional. Hoy tenemos familias que tienen que priorizar otras cosas y lo primero que uno deja son los bienes que no son necesarios. Entonces, esas cuestiones también hay que tener en cuenta al momento de decir por qué baja el turismo en algún sector y en otro sube. Te hago dos preguntas que en general son las críticas mayores que escucho en cuanto se habla del turismo y a la gestión que ustedes llevan adelante. Una es la baja del turismo estudiantil. Varios candidatos lo plantean esta cuestión de que sí, Carlos Paz ha perdido turismo estudiantil a costa de otras plazas. Sí, no es que lo ha perdido. Nosotros eso lo tenemos medido y están los datos de estadística, de la estadística. Nosotros tenemos el observatorio donde se va año tras año se va haciendo una comparativa de un año con otro. Carlos Paz no ha bajado en el segmento estudiantil, en el primario, cosa que nosotros siempre nos diferenciamos de lo que es secundario. Bariloche siempre fue secundario y Carlos Paz no ha tenido. Carlos Paz nunca fue un referente de secundario. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de ya pensando en el 2020 porque ahora se está vendiendo ya para el próximo año, 2020, de que Carlos Paz se posicione en lo que es turismo de secundario. ¿Por qué? Ya volvemos sobre el tema del costo. Hoy estamos contra un viaje a Bariloche de entre 70 y 80 mil pesos contra 40 mil de Carlos Paz. El 50% menos que el destino ícono como es Bariloche. Eso nosotros ya lo venimos trabajando con algunas empresas de turismo donde también hemos trabajado sobre algunos de POT para reforzar la plaza, pero Carlos Paz nunca ha bajado la cantidad. Nosotros si venimos midiendo del 2016 a la fecha vamos a ver que la línea exponencial nunca baja sino que siempre fue en crecimiento. no es un crecimiento desmesurado que podamos decir mirá que diferencia que hay de un año a otro pero nunca fue negativa la curva de estadística con respecto a cantidad de estudiantes. Es importante esto los que dicen que ha bajado están mintiendo entonces. No es así nosotros tenemos un observatorio que va haciendo una estadística termina la temporada estudiantil y nosotros hacemos un relevamiento de todo lo que fueron los hoteles que trabajan con el segmento estudiantil primario para ver cómo va siendo cómo incide la situación económica o cómo las empresas han podido vender o no. También en su momento se hablaba de que la ordenanza de los micro de gran porte podía influir para nada. Para nada. No ha influido absolutamente nada porque si nosotros vemos desde el momento que se hace efectiva la ordenanza al primer año de estudiantil ha sido prácticamente igual al año anterior cuando esa ordenanza no estaba. Entonces por eso digo yo y vuelvo sobre el tema de la competitividad si Carlos Paz se ha desglosado de esa gran cantidad de estudiantes que venían es por cuestiones que también la competitividad se ha incrementado. Hay más competidores en el mundo. Sí, totalmente. Hoy si uno empieza a hacer Entre Ríos tiene su predio del segmento estudiantil San Juan lo está estableciendo Mendoza también entonces O sea no se compite hoy solo con Bariloche Exactamente por ahí son pero nosotros lo que sí lo podemos acertar y es así la cantidad de alumnos o la cantidad de chicos que han venido a Carlos Paz no ha bajado siempre ha sido una línea que se ha mantenido de la misma manera de un año a otro o no ha crecido o se mantuvo igual con respecto de un año a otro pero no hemos tenido baja nosotros con respecto de un año a otro por ejemplo hacer una comparativa de 7 del 16 al 17 que haya sido negativo el año 2017 no ha sido igual pero no negativo La otra crítica que se le hace a Carlos Paz es que no tiene un festival musical como tiene en otros lugares de Córdoba que no sé yo Santa María Punilla sin ir más lejos tiene un festival que va creciendo no digo Cosquín que es otra cosa Sí eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo nosotros a ver Carlos Paz tiene la suerte de ser una ciudad turística todo el año la oferta turística de Carlos Paz es de marzo a marzo si lo trabajamos con turismo estudiantil con turismo de tercera edad o temporada de jubilados como se quiera llamar y si después lo podemos tener lo que es por excelencia que nos diferencia a nosotros que es el verano pero Carlos Paz siempre hablando comparativamente con esta fiesta que mencionabas por decir bueno el festival de Cosquín que son 15 días de enero el festival de las colectividades de Altagracia que también es en enero la fiesta de la cerveza por ejemplo en Villa Gémez son periodos periodos de fin de semana una vez al año Carlos Paz todos los fines de semana presenta un tipo de actividad para que el turista pueda a ver no tenemos una fiesta y eso es real que nos identifique a nosotros o un festival musical que nos identifique si podemos tener a lo largo de lo que es la temporada distintos recitales que son gratuitos también y otra cosa diferenciar que todos esos festivales que se mencionan que vos mencionabas recién como el festival de Villa María el festival de Peñas que ha crecido se ha jerarquizado es tremendo como creció es tremendo del cual nosotros también lo promocionamos acá cuando tenemos un convenio con Villa María pero siempre hablamos de que no son gratuitos son empresas privadas que trabajan con el Estado para hacer un gran festival eso es lo que Carlos Paz tampoco quiere de salir a competir con un sector teatral que es muy fuerte de poner una semana completa de un festival musical y otra cosa para vos poder sorprenderte estarías compitiendo con el espectáculo y te tirarían porque ya a ver vamos a aclarar esto ya cuando hacen recitales gratuitos los de teatro te putean de arriba o abajo buscamos horarios que sean tempranos que arranquen a las 19 horas que estén terminando a las 21 para que para que la gente que sale de ahí que es un recital gratuito pueda salir y poder ver alguna obra de teatro bueno eso siempre lo hemos tratado de cuidar porque no olvidemos que el empresario teatral hace un esfuerzo enorme para traer una obra de teatro uno ve el final pero detrás de eso hay un gasto importantísimo entonces es un poco desleal también salir por detrás a competir nosotros con espectáculos de esa índole con esto no descarto la posibilidad que Carlos Paz lo tenga pero hay que ser muy cuidadoso la fecha con los horarios hoy Carlos Paz es una plaza teatral importante a nivel nacional sí, sí, claro y no habría que descuidar eso exactamente el festival de Peña lo que es Cosquín también son festivales tradicionales que caracterizan a la ciudad tienen una identidad pero Carlos Paz como le digo yo tiene actividades todos los fines de semana cuando todas las otras ciudades que mencionábamos recién no tienen nada porque no tienen esa posibilidad que tiene Carlos Paz Carlos Paz la tiene durante todo el año entonces es cierto que todos los demás no tienen todo el espectáculo que tiene Carlos Paz esto también es una realidad por eso entonces hay que yo sé que es una dicotomía que por ahí hace mucho tiempo que la escuchamos nosotros pero también hay que ser muy cuidadoso al momento de decir bueno queremos poner un recital gratuito que hemos tenido muchas posibilidades vos sabés una empresa de gaseosa que siempre lo han hecho pero también somos muy cuidadosos de la inversión que hace el empresario al momento de traer una obra a Carlos Paz no es tan sencillo no, no, para nada bueno, ¿cómo estás viviendo esto de tomate un mate parezco Mirta Alegrán que no te dejo te invito a comer y no te dejo tomar ¿cómo estás viviendo el tema de de campaña y demás? porque obviamente falta muy poquito bien cansado si puedo decirte la verdad un poco agotado pero es el equipo completo que está agotado son y no es que nosotros arrancamos este último tiempo sino que nosotros hace mucho tiempo que ya venimos trabajando pensando en una en un traslado de gestión en un cambio en un cambio de persona pero en cuanto cuando hablamos de gestión siempre hablamos del traslado de esta gestión comunitaria una gestión que que hay un equipo de trabajo atrás que del cual yo participo y los conozco a todos y la verdad que uno siempre al momento de hablar ya más políticamente se saca el sombrero porque encontrar hoy la militancia y la pasión que se encuentra en Carlos Paz Unido en pocos partidos se ve esa pasión personas desinteresadas que se acercan porque les gusta el proyecto porque creen en un proyecto que trabajan con nosotros personas que están dentro de este equipo que dejan gran parte de su trabajo de la diaria de su familia para poder apostar a esta tercera etapa a este traslado de gestión y una persona que fue elegida por Esteban de las cuales nosotros no teníamos ninguna duda de que de que lo iba a hacer de la misma manera de que Esteban recién hacía otra nota con Manuel Corral acá cerquita del estudio y lo hacíamos con el Dani con Dani Gómez y hablamos de yo particularmente les comentaba a nivel deportivo de cómo es más fácil que las cosas fluyan cuando la cabeza que está adelante o el que está arriba tuyo entiende de la parte deportiva a que no la entienda y cuando uno habla de entender el deporte habla de cuando vos le acercás un proyecto para un panamericano o un sudamericano o una inversión de varios millones de pesos como el Arena Carlos Paz o todo lo que fue la refugiación de los podios deportivos te digan vamos para adelante o cuando te pregunten por ejemplo cuando los chicos están compitiendo en distintas competencias y te pregunten quién es este cómo está dónde está en qué nivel está compitiendo esas cuestiones entender la parte deportiva y hoy son dos personas que son muy parecidas en ese sentido entienden de deporte Esteban lo entendió desde el 2011 cuando nos dijo hagan un relevamiento deportivo de cómo está la ciudad y nos encontramos con una carencia importantísima a nivel deportivo y de ahí comenzamos comenzamos con un proyecto a largo plazo fíjate vos que no lo no lo pensábamos nosotros en los cuatro años de gestión sino que lo pensábamos a los ocho o a los doce años que los resultados se vean más adelante eso también es un pensamiento dentro de política no es egoísmo porque uno siempre piensa en capitalizar o en beneficiarse con los resultados y nosotros pensamos más en los deportistas o en las instituciones deportivas y no en largo plazo y no nosotros nos sorprendió porque a corto plazo se dieron los resultados a corto plazo levantaba una hoja y salían deportistas de toda la disciplina que te imagines de ahí comenzamos con un plug de becas comenzamos con estímulo deportivo comenzamos con subsidio de transporte de los distintos clubes se hizo un trabajo deportivo la verdad a mi parecer impresionante ¿no? impresionante desde el sentido de decir bueno como hoy después de más de 7 años hacer un balance ver para atrás y ver el crecimiento que han tenido algunas instituciones ver algunos deportistas que en ese momento tenían 9, 10 años y hoy ya están consagrados a nivel nacional entonces eso también gratifica a uno al momento de hacer un balance por eso te digo que hace un poquito este traslado de gestión y saber que estas dos cabezas que siempre estuvieron arriba entienden de la parte deportiva y también entienden de lo turístico porque es importante como te digo vivir en una ciudad turística pero entender también de qué se trata el turismo y de qué se trata el deporte por ahí nosotros compartimos charlas con otros secretarios de turismo de otras localidades y me dice ¿cómo hacen ustedes? ¿cómo es el presupuesto? ¿por qué? ¿por qué promocionan tanto? ¿cómo hacen? le digo primero que Carlos Paz es una marca a nivel nacional y hay que tratarla como tal y segundo que tener una persona que entienda de eso también cuando vos hablas de tener que ir a un congreso tener que ir a la feria internacional de turismo y tener que gastar a hacer esto y hacer lo otro y esa persona te da la veña para que vos lo hagas distinto sería alguien que no lo entienda y sería más difícil La última Seba ¿por qué la gente de Carlos Paz debería votar nuevamente a Carlos Paz unido en las elecciones del 30? Yo creo que Carlos Paz Carlos Paz unido en estos últimos 7 años ha hecho mucho quizás nosotros y si yo puedo decir que por ahí nos costó que la gente conozca un poco de todo lo que se ha hecho porque a nosotros mismos nos sorprende nosotros cuando recorremos un poco y cuando uno habla con gente que está alrededor de uno particularmente dice conocer lo que es Colina o el distrito oeste conocer lo que es Altos del Valle o lo que es las 400 viviendas o conocer lo que es Sol y Río y muchos me dicen a mí particularmente y yo hablando personalmente de una pequeña estadística en el círculo íntimo mío y te dicen no hace 5 años que no voy a Colina hace 6 años que no voy para aquel lado por una cuestión de cotidianidad que uno trabaja en Córdoba vuelve y hace un recorrido de la diaria y no conoce la periferia te cuento una anécdota van a decir que soy oficialista pero digo estuvimos con mi señora y hacía mucho que no iba por ella yo sí pero ella para el llamado centro viejo y se dice qué lindo que está porque hacía mucho que no iba bueno eso que decís vos pasa mucho carlospasense nos cuesta salir un poquito de la parte céntrica o conocer la periferia y hoy yo te puedo decir que es un carlospas distinto que ya somos casi 100.000 habitantes donde ha crecido y uno que ha conocido Colina en su época ha conocido lo que ha sido el distrito oeste ha conocido las 400 en su momento y verlas hoy refuncionalizado con iluminación LED donde gran parte de la ciudad ya cuenta con adoquinado con cordón cuneta con el servicio de cloaca con la luminaria LED que cambia cambia la visual cambia el ingreso la ciudad cambia el barrio sí, sí eso es notable la diferencia revaloriza las mismas propiedades que antes estaban sobre calle de tierra y hoy ya están sobre adoquinado entonces todas esas cosas la verdad que nos sorprende y uno pues la verdad que nosotros tenemos la posibilidad de que cada uno por más que yo esté en turismo y deporte conocemos de qué es lo que está haciendo en las otras áreas porque nosotros a ver trabajamos para el turista pero trabajamos también para el vecino de Carlos Paz para que puedan circular para poder moverse eso también hay que tenerlo en cuenta por eso creo que hoy gran parte de lo que se hizo en Carlos Paz mucha gente no la conoce pero solo basta con recorrer un poquito y ver y otra de las cuestiones que es importante por la pregunta que me hacías vos de por qué votar creo que se nos viene un desafío muy muy grande con la ampliación del nuevo ejido donde tenemos la posibilidad histórica y te digo tenemos porque uno es parte también de de esta de este equipo de trabajo donde se va a pensar en un Carlos Paz a futuro para crecer de forma ordenada vos sabés Carlos Paz siempre creció de forma desordenada hoy tenemos la posibilidad de tener un ejido donde ver priorizar la parte industrial priorizar la parte turística la parte deportiva no a las grandes urbes de construcciones sino que pensar en la ecología hoy la ecología es un tema lo sustentable es un tema a nivel mundial por eso que nosotros estamos pensando en esa ampliación por ese lado y creo que si si vamos por ese camino que creo que es el correcto se vienen cosas muy pero muy importantes para la ciudad de esos tres ejes que te mencionaba recién gracias por haber venido Seba gracias a vos porque si es una charla distendida faltaba que ponga los pies arriba de la silla y si sumábamos la de antes de prender este micrófono es verdad menos mal que no estábamos en on en ese momento pero no bueno agradecido con vos porque bueno siempre que que vengo tengo la posibilidad de hablar de forma distendida tranquila que creo que es lo que le interesa a la gente conocer por ahí la parte del funcionario que por ahí muchos no conocen y nos pasa a nosotros mismos con la gente en la calle que sí agradecido Sebastián Moldrini Secretario de Turismo y Deportes de Villa Carlos Paz estuvo charlando con nosotros aquí en 168 horas radio